Chichen Itza deslumbrará el mundo con la música de Armando Manzanero. Esto es un evento histórico, es una celebración de un yucateco, es una celebración de una persona de descendencia maya en el lugar más icónico de la cultura maya. Especialistas de la salud advierten sobre los efectos de los cambios de temperatura de los últimos días. Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan oído, nariz, garganta, pulmones, principalmente son de origen viral, por lo que son autolimitadas a máximo 15 días. Dieramos a conocer los resultados del proceso de preinscripción en línea. Es un proceso en el que participaron 21.470 estudiantes en un total de 591 escuelas. Se llevarán al cabo las primeras jornadas interuniversitarias de periodismo. Vamos a hablar también de la digitalización, esto que ustedes están viviendo, no les tocó lo anterior, pero es una era que implica, siento yo, un mayor esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.